Hola que tal, soy Rodolfo Díaz de AI2 Latino, APP Inventor. Muy bien, si ya terminaron el video tutorial, podemos venir con los extras. Extras, ok. Cómo modificar el número que quieren, cuántos números quieren, cuántos números quieren que aparezcan, si quieren cuatro números aleatorios, si quieren tres, si quieren dos, igual. Si quieren que el número sea mayor, o sea, un rango del 1 al 100, un rango del 1 al 20, 30, 40, 50, ok. Vámonos a los bloques. Vamos a modificar ahora el número de etiquetas. Si ustedes quieren, no sé, solamente tres números. Si ustedes quieren solamente tres números aleatorios, bueno, vamos a quitar dos etiquetas, una y dos. Ahora solamente tenemos tres números aleatorios. Para que no nos salgan problemitas, nos vamos aquí en el botón azul del bloque mutante. Quitamos uno y quitamos dos. Lo arrastramos aquí y se quitan, ok. Ahora vamos a probar nuestra aplicación. Ay, se me olvidó, se me olvidó, que es cuando se inicializa la aplicación. Ok, perdón, perdón. Tenemos que copiar un bloque. Vamos al bloque rápido. Le damos clic, duplicar, en poner, le vamos a duplicar, copiar. Perdón, pero es que yo siempre estos videos los hago improvisados, yo no hago plan. Muy bien, nos vamos a ir a este, después de copiar este bloque. Lo vamos a poner en generador, en el botón. Para que ponga nuestra lista de resultados, carguen nomás estas, ok. Nos vamos al emulador. Probablemente estos se queden así, con 7 y 8. Sí, efectivamente. Y solamente nos cambian estos tres números. Estos dos, la etiqueta 4 y la etiqueta 5, la pueden borrar en el diseñador. Nos vamos a, vamos a darle otra vez generador. Y vean como nos cambian estos tres números, aleatoriamente. No nos, y no se nos repiten. Ok, quizás se nos puedan repetir con el de abajo. A ver, vamos a ver que salga el 7 o el 8. Aquí está el 8 y el 8, pero es que estos no los estamos utilizando. Y luego se pueden venir acá en el diseñador. Seleccionan este. Le dan click aquí. Y le ponen en borrar. Ok. Yo no lo voy a borrar. Pero ustedes sí lo pueden aceptar y se borra. Y se borra todo lo que tengan hecho en los bloques con ese. Ok, muy bien. Esto es todo por este video tutorial. ¿Cómo? Me faltó, me faltó. Saben que vamos a continuar. Rápido. ¿Cómo ponerle más? Ok. Vamos a agregarle ahora estas. Vamos a ponerla como en el inicio. Primero nos vamos al diseñador. Recuerden, para agregar una más, si quieren 6 números. Y arrastramos una etiqueta de nuestra paleta. Vamos a modificarle el texto. Número 6. Enter. Ahora nos vamos a los bloques. Y nos vamos a agregar aquí en... Construir una lista. Le damos clic. Agregamos un elemento. Y luego nos vamos a etiqueta 6. Y vamos a poner el componente etiqueta 6. Está hasta mero abajo. En el bloque de etiqueta 6 lo ponemos aquí. Y ahora él ya forma parte de todos nuestros... Números aleatorios. Aquí va a estar abajo. Vamos a darle en generador. Ok. Otro problema con la inicialización. El... Número aleatorio. El número aleatorio. Esto simplemente se puede resolver con recargar la página. Vamos a proyectos. Guardar proyecto. Recargar. Continuar. Nos vamos a conectar con el emulador. Tarda unos segundos. Voy a posar el video para que no dure más el video. Bien. Recargué la página para no ponerle más bloques aquí. O sea, porque realmente no lo necesitamos. Si quieren construir esto con 6 o con 7 o con 3. No necesitan poner estas variables otra vez. O sea, como esta de aquí. Esta no la necesitan. Y a lo mejor será el problema. Ahora sí. Nos vamos al emulador. Y nos genera los números aleatorios. Del 1 al 10. De forma aleatoria. Recuerden. Ya agregamos uno. Ya quitamos dos elementos. Y agregamos uno. Yo pienso que eso es todo por este video tutorial. Nos vemos en el siguiente. De cómo aumentar el rango. O sea, cómo aumentar el rango de números aleatorios. O sea, vamos a agregarle, no sé, 20. O 30. Muy bien. Hasta luego. O sea, vamos a agregarle.